Fuego Cruzado Donde tarde o temprano todos somos protagonistas Muchísimas gracias por estar con nosotros en MXN, su televisión Usted sabe que estamos por YouTube, en este canal En donde este fuego cruzado, bueno pues ya estamos en plena veda electoral Entonces decidimos grabarlo unos días antes sin tocar Obviamente los temas que tienen que ver con la votación que se llevará a cabo el próximo domingo En la que, bueno pues lo menos que podemos tener es responsabilidad Para cumplir con esta obligación que también es un derecho Para este programa me acompañan el licenciado Alberto Waldrich Él es presidente de una barra de abogados penalistas Así es Alberto Sí, soy el presidente de la Academia de Derecho Penal Del Colegio de Abogados de México, a tus órdenes Gracias, está también Daniel Gracias Daniel, ¿cómo estás? El jovenazo de este trío ¿Cómo estás Daniel Vergara? ¿Cómo te va? Abogado también Muy bien, gracias, buenas tardes, un placer estar aquí Y miembro Miembro también de tu colegio, ¿verdad? Alberto Miembro del colegio y del foro de México, Colegio de Abogados también Bien, y además pues es importante señalar que en tanto tú y yo Tenemos comparativos de la forma en la que se aplicaba la justicia, la ley en el pasado Daniel está fresquecito con todo esto que han sido las nuevas reglas, las nuevas leyes y las reformas Y los juicios orales Y todo esto que a nosotros nos parece que no termina por aterrizar ¿No es así, Alberto? Bueno, en mi percepción personal, lamentablemente fue creado este nuevo sistema de justicia penal Con muchos buenos deseos de dar coto, un coto final, un alto final a toda la corrupción que permeaba en los recintos de justicia con anterioridad Y en las instituciones policiacas Lamentablemente, como bien refieres, no termina todavía de aterrizar por muchas circunstancias Y debido a diversos factores coyunturales que están afectando tanto nuestra seguridad como la justicia Como la aplicación de la ley Y como la aplicación de la ley El señor presidente ha tenido a bien, ¿verdad? Marcarnos que la justicia está por encima de la ley Y me parece que solamente puede haber justicia con la aplicación de la ley Esto es definitivo ¿Verdad? Daniel, pues tú estás muy contentote con estos nuevos sistemas Aunque a nosotros no nos parece que aterricen, pero bueno, ahí van Y si me permiten, me gustaría tocar el tema de Florian Tudor Ustedes saben que gran parte de quienes nos siguen en este canal Están, tienen su residencia en Cancún, en Quintana Roo Quintana Roo fue el punto en donde, pues, enfocaron todos los reflectores hacia Tudor Aún y cuando se hablaba de las mismas prácticas en Tijuana, en Vallarta, en otros centros turísticos Pero, bueno, este caso merece que hablemos ahora de él por varias razones Una, la atención presidencial que se recibió Dos, y que tendría que ser antes de esta atención presidencial La serie de denuncias que hizo el propio señor Tudor Acerca, no solamente de los falsos que decía, le había levantado Sino de que había sido víctima de robo y extorsiones Por parte de las autoridades quintanarroenses Tres, bueno, pues viene una instrucción presidencial Dirigida nada menos que a Rosa Isela Rodríguez Quien es la, pues, la encargada de la seguridad a nivel nacional Ella se compromete a hacerle una cita Con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Para que atienda su caso Le reporta al presidente, ya está la cita Se sabe que a esa cita Tudor no asistió Dejó plantado a Santiago Nieto Hasta ahí se sabe Después viene una etapa en la cual Él concede dos o tres entrevistas En donde vuelve nuevamente a quejarse de las extorsiones Y de todo, todas las experiencias negativas vividas en Quintana Roo Y de repente, lo aprenden Y la orden de aprehensión es con fines de extradición Y entonces los supuestos delitos cometidos en México no existían Si existían ¿Cómo va, cómo se sacude así de fácil Las autoridades en México? Pues la investigación, la consecución Y el resultado de una investigación En donde se diga, pues al señor lo vamos a entregar Porque aquí no encontramos nada O aquí encontramos algo Y antes de extraditarlo, pues lo tendrá que pagar aquí Me da la impresión De que de inmediato se lo quisieron sacudir Como de que algo arreglaron o pactaron Y le dijeron, bueno, pues mejor te vas de aquí Para que no se haga esto más grande Ya tenemos tus cuentas congeladas Por quinientos y pico de millones ¿Verdad? A ver cuándo lo recuperas y te vas En fin Hay una serie de elementos aquí Que hacen Que constituyen hoyos negros Por llamarlos de alguna manera Que no encuentra uno Cómo justificar estos Estas lagunas que existen En torno a este proceso Y sobre todo Cuando Él tiene Una Un Se considera legal Su captura Por un juez Le dan 60 días Para La solicitud de extradición Pero luego le dan un amparo Para impedirlo Entonces ¿Qué hay en este recuego? ¿Qué ¿Qué papel le está jugando la autoridad Daniel Alberto? Perfecto Mira Por principio de cuentas Si se me permite Quiero dejar perfectamente precisado Que esta circunstancia No huele a humo de buen derecho Y no huele a humo de buen derecho Por las siguientes razones Primero El señor Tudor Por el simple hecho De encontrarse en territorio mexicano Tiene todos los beneficios Que la propia constitución política De los Estados Unidos mexicanos Nos consagra Absolutamente A los nacionales El señor Tudor Efectó una serie De severas denuncias Por graves casos De corrupción Que podría Y debería Haberse demostrado Ante las propias autoridades Lamentablemente Las autoridades Hasta donde De mi conocimiento No dieron la posibilidad De aperturar Y de manejar Con integridad Esa carpeta De investigación A donde se pudieran Haber probado Los hechos De extorsión De corrupción Que estaban propiciando Las propias autoridades Del estado De Quintana Roo Esto Obviamente Da origen A que continúe La desconfianza En nuestras instituciones De procuración De justicia En alguna ocasión Se dijo Y se dijo Bien Que cuando Alguien pone El dedo En la llaga Solo los necios Y los cobardes Desprecian La llaga Y acusan Al dedo Esto lo dijo Confucio Pues bien En el caso Del señor Tudor Él puso Un dedo En una llaga De corrupción En la misma Llaga Que hemos puesto El dedo Muchísimos mexicanos Señalando Severos actos De corrupción Por parte De nuestras Autoridades Tanto De procuración Administración E impartición De justicia Esta situación Vuelvo a repetir No huele A humo De buen Derecho Aquí la obligación Del Estado Por conducto De la Fiscalía General De la República Era haber Iniciado De inmediato Unas investigaciones Conforme lo señala Conforme los lineamientos Que da Nuestra Constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Para determinar Si era procedente Ejercitar O judicializar Esta carpeta De investigación Para poder Juzgar Y en su momento Sentenciar A los directamente Responsables De esta corrupción O de esta extorsión Que estaba sufriendo El señor Tudor Entonces Esto La que involucraba Al gobernador Al gobernador A Carlos Manuel Esto es Lo triste Del caso Que La autoridad Haya reaccionado En la forma No sometiéndose Por principio De cuentas A los protocolos Que exige Nuestra Constitución De los Estados Unidos Mexicanos Porque primero Se tenía que haber Investigado O se podía haber Investigado Paralelamente La conducta Denunciada Tanto por El señor Florian Tudor Como por Las autoridades Que se encontraban Involucradas Y que señalaban Al señor Tudor Como lo que ahora Pretenden hacer Aparecer Como un Mafioso Quiero decir Que yo en lo personal Conocí al señor Florian Tudor Por motivos De un juicio De carácter civil Que estaba Pretendiendo Incuarse Aquí entre Tribunales Distrito Federal En razón A una Pésima Praxis Médica Practicada Por unos Galenos Que Dieron origen A incapacitar Total Y permanentemente A su hijo Durante Durante el tiempo Que tuve La oportunidad De tener Contacto Con el señor Florian Tudor Fue precisamente Allí en su Residencia En el estado De Quintana Roo Durante todo Este tiempo En lo personal Yo jamás Me percaté De que el señor Florian Tudor Se dedicara A algunas Actividades Ilegales O algunas Actividades De carácter Criminal Como señaló La autoridad El señor Tudor Hasta donde Déjame Déjame Que continuemos Alberto Por favor En el terreno Eminentemente Jurídico ¿Me permites? Sí Adelante Daniel Gracias Y aquí La detención Que vino Del señor Tudor Obviamente Fue un proceso De extradición Lo que comentaba Obviamente Para que se origine Este procedimiento Debe haber De primera instancia Un tratado Firmado Entre El país Que lo requiere Entre México Y a través De la Secretaría De Relaciones Exteriores Hace ese Pedimento Aquí La La institución Encargada De revisar De primera instancia La Secretaría De Relaciones Exteriores Que es un Pedimento Únicamente Provisional El pedimento Viene Con indicios Del país Donde es requerido Y bajo las Circunstancias O delitos Que haya cometido El señor Tudor En el país En el cual Se le está solicitando Que sea extraditado Posteriormente Se llevó a cabo Esta detención Porque la Secretaría De Relaciones Exteriores Se percató Que habían indicios Razonables Para que fuera Presentado Presentado Ya ante una instancia Federal Que es el Poder Judicial De la Federación Pero Antes que Es obviamente La Secretaría De Relaciones Exteriores Es obligación De comunicarle A la Fiscalía General De la República Para que ellos Emitan El mandamiento De captura Por lo cual De forma inmediata Aquí en estos 60 días Que tú haces referencia Para que el Estado Que lo está requiriendo Aporte elementos Y pruebas Y acreditar Esta detención Provisional Estos 60 días Realmente Pues es una Privación En el cual Independientemente Si es responsable O no Pues va a quedar Privado De la libertad Pues en un suelo Mexicano Nada más Se manejan Excepciones Posteriormente De estos 60 días Se va a abrir Otro debate Donde la defensa Va a poder Acreditar Excepciones Que son 20 días Posteriores En los cuales Un juez Va a revisar Las excepciones De la defensa Las pruebas Que presentará El Estado Que lo está solicitando Y evaluará Si efectivamente Es extraditado Sería la postura En la cual Se le está iniciando Este procedimiento Porque frente a esto Alberto Daniel Hemos tenido Declaraciones Del propio Marcelo Ebrard En donde dice La extradición Se da Se da Muy rápido En breve En razón De que puede emitir El canciller Una aseveración De esta naturaleza Cuando no han informado De la recepción De pruebas Como tú mencionas Que tendría Que aportar En este caso Rumanía Para poder Extraditar al señor Y también Habría que buscar Que el mismo delito Exista en México En los términos En los cuales Los tiene catalogados El país Que está solicitando A Tudor Porque uno De los renglones Que existe En estos acuerdos Es que los delitos Existan En ambos países De otra manera No puede Extraditarse Es por ejemplo Lo que sucede Con Raimundo Collins En Estados Unidos El delito Por el cual Lo acusan Aquí en México No está tipificado En los Estados Unidos Por lo tanto No lo van a enviar Es una Esa razón Y la otra Es que tiene Nacionalidad Norteamericana También Entonces Encontramos aquí Una ignorancia Brutal Alberto ¿Cómo nos exigen Los Muy precipitadas Las declaraciones Y las lamentables Declaraciones Vertidas por el Canciller Ebrard Porque Está Haciendo creer Que un procedimiento Se va a someter Por caprichos De la Secretaría De Relaciones Exteriores Sí Porque hubo un llamado Y un escrito No mándamelo No es la Secretaría De Relaciones Exteriores La que va a determinar Si se va O no se va Extraditado Primero Se tienen que seguir Todos los protocolos Jurídicos Bastantes Y necesarios Que exige La propia ley De extradición Uno El señor Canciller Ebrard No hace referencia Que primero Se requiere La opinión Del señor Juez de distrito Que está Conociendo De este procedimiento De extradición Si el señor Juez de distrito Determina Como en otras ocasiones Se ha determinado Por parte Del Poder Judicial Federal Que el sujeto No es No es materia De extradición En ese momento Tendrá que ser Sometida Esa opinión Quizás En caso De que La federación Por conducto De la representación Social federal O por conducto Del jurídico De la Secretaría De Relaciones Exteriores Es inconforme Tendrá que pasar A un tribunal Colegiado Para que Este tribunal Colegiado Decida Si se entrega O no se entrega Al gobierno Extranjero Entonces Que no se precipite El señor Ebrard Con estas declaraciones Porque primero Tiene que transcurrir Todo este término Que señala Acertadamente Este El licenciado Daniel Vergara Para primero Escuchar La opinión De la secretaría Perdón La opinión Del señor Juez de distrito Que está juzgando La causa Posteriormente Si el juez De distrito Otorga Esa Opinión De extradición Tendrá que ser Sometido A otra Segunda opinión Que esa segunda opinión Es la de la secretaría De relaciones Exteriores Pero primero Se tiene que cumplir Los protocolos Necesarios Que las leyes De extradición Y que nuestra Constitución Política Señala Si no se cumplen Esos requisitos Como quizás Pretenda El señor Ebrard Que se haga Pues lamentablemente Vamos a encontrarlos Nuevamente En un estado Que no está Respetando Nuestra constitución Y no está Respetando Por sobre todo Esos protocolos De carácter Internacional Eso sería La Este juzgado Federal Te da La razón A los dos En lo que están Mencionando Porque Este proceso Solamente podría Decidirse En los términos En los que Marcelo Ebrard Lo ha mencionado Si Tudor Decidiera Allanarse Para ser Trasladado A su país ¿Verdad? En ese momento Solamente Bajo esa circunstancia Que él aceptara Que él aceptara El proceso Rechazando Cualquier otra Agilizando El procedimiento Para que fuera Extraditado En su momento Ahora El secretario De no ser Del juez Del juez Del juzgado Décimo De distrito En materia Administrativa Ya le concedió Una suspensión De plano Así se dice Sí Claro Claro Ni se declaró Incompetente Para continuar Con el estudio Del caso Ya que corresponde Al juez De distrito De amparo En materia penal Seguir Conociendo Del asunto A Tudor Allá en En su país Lo acusan De delitos De delincuencia Organizada Que existe en México Extorsión Que existe en México Y tentativa De homicidio Agravado Pero aquí Aquí se le acusó De haber manipulado Y haber defraudado A través de cajeros A muchos turistas Y de haber saqueado Por más de mil millones De dólares Estos Estos centros Cambiarios Etcétera Y nos encontramos Con que sobre eso No se menciona nada Entonces Ok No Por un lado Yo creo ¿No? Primero Cuando él hizo Las Los señalamientos Sobre la Primero Habría que probar Qué tan Cuál era Qué tanto Desierto había En la denuncia Hecha por el señor Capella Y por otros grupos Con relación A que él Encabezaba Una mafia De esta naturaleza Y habían cometido Estos fraudes Pero paralelo a eso Haber llegado Haber llevado La investigación En donde El señor Tudor Señala con pelos Y señales Cómo fue Este Violada Sus garantías Cómo saquearon Cómo le robaron Y cómo lo venían Extorsionando Y a partir de eso Bueno pues Determinar Qué más Seguía No irse Al templete Mañanero A que el presidente Se encargue Del caso Se hagan Todos estos Movimientos De alto nivel Para después Resultar Que el presidente Pues también Estuvo Que en favor De un delincuente Le ordenó A la secretaria De seguridad Pública Que hiciera Una serie De gestiones Para proteger Un delincuente Es Tudor O no es Tudor Un delincuente Válenlo señalando Eso no lo podemos Afirmar en este momento Hasta que no Porque no hay Investigaciones Una sentencia Una sentencia Que lo refiera Y que lo sancione Como tal Bueno y que no se hagan Las investigaciones Alberto Porque Eso es lo triste Eso es lo triste Que cuando él Efectuó esa denuncia No se haya efectuado Esa investigación Y mira Aquí en México Obviamente hay dos Principios fundamentales Que el primero Es el de Presunción De inocencia Y aquí Si hubiera Sendas Investigaciones En contra Del señor Tudor Él podría Argumentar Un efecto Ya corruptor Que se está Cometiendo En su contra ¿Cuál es este Efecto corruptor? Que obviamente Los medios De comunicación Ya lo están Poniendo como Una persona Culpable En relación A los delitos Por los cuales Él ha sido Requerido En su país De Rumania Y efectivamente Como lo Comenta De una forma Acertada Tiene que haber Tanto homologación De los delitos Que es perseguido En su país Así como en México Él no podría ser Extraditado Nada más Por delitos Meramente Políticos Militares O por Persecución Por raza O una situación Que llegara A atravesar El inculpado En este caso El señor Tudor Es que si en Rumanía existiera La pena de muerte Ahí sí sería Una ardua labor Para sus abogados Para que se opusieran De forma rotunda A través de Que fuera extraditado Al país de origen Aquí realmente Quizá lo que Nos llamó la atención Y a los medios De comunicación Y a los Abogados Es por qué Le dio esa atención Personalizada El titular Del ejecutivo A través de una Petición De este señor El cual Pues sabemos Que en México Hay una Secrecía De investigación Y más por este Tipo de delitos De índole federal El cual Inclusive Que la Fiscalía No No tiene Ni siquiera A una persona Que está siendo Investigada Por delincuencia Organizada Hacerle de su Conocimiento Que hay Sendas Líneas de investigación Para que él Sea capturado Y a él se le Facilitó Lo que fue La cita A través de la De la persona Que tú estás Haciendo referencia Cuando posteriormente Acude a la fiscalía Es donde es Detenido Pero no por un Mandamiento judicial Del piso mexicano Por una investigación O donde un juez Federal Haya otorgado Una aprehensión En relación a delitos Que ha sido Cometido Aquí en México Donde solamente Hemos escuchado Estas imputaciones A través de los medios De comunicación Y obviamente Aquí también Tenemos que hacer A un lado Todo ese tipo De comentarios Porque se tiene Que seguir El principio De presunción De inocencia Y donde el juez Como lo dice De una forma Muy acertada Licenciado Alberto Tiene que emitir Su opinión Y si esta opinión Él formaliza Y cree Que se cubrieron Los alineamientos A través de las pruebas Aportadas por el Estado requiriente Pues tendrá Que presentar Otra opinión La Secretaría De Relaciones Exteriores Y ser extraditado Al país Donde él Ha sido requerido Pero yo Desde un punto De vista Meramente Jurídico Si hay Investigaciones Tendría que haber También carpetas Que lo señalarán Por algún tipo De fraude Delincuencia Organizada Como ha sido Referido Únicamente En los medios De comunicación Que ya es Una costumbre Donde en México Quizá las televisoras Las redes sociales Están haciendo Nada más Esos señalamientos Pero quien es El encargado Sabemos que La Fiscalía General De la República Y va a ser Una tristeza Sin adelantarnos Obviamente Sin pisotearle Su presunción De inocencia Al señor Que se encuentre Culpable En un piso Extranjero Y también Por ahí se escucha Acá hay una Investigación En un Suelo norteamericano Y en México Pareciera ser Que Pues hacemos Caso omiso De estos delincuentes De cuello blanco Sería nada más Mi opinión Alberto Mira Aquí habría Que separar Las conductas Perpetradas Aquí en México Ya sea por la autoridad O por el señor Florán Tudor Habría que hacer Una separación Porque Lo que haya pasado En México Tendría que Haber sido Investigado Y procesado En México Haciendo un lado Esa situación Ahora Compete Al gobierno Extranjero El que solicitó El pedimento De detención Provisional Con fines De extradición Corroborar En su O en su momento Con las pruebas Que tienen que ser Reconocidas Por nuestra Legislación penal Si esas pruebas No están Homologadas Dentro de nuestra Legislación penal Pues obviamente Son pruebas Ilegales Para el sistema Jurídico Mexicano Entonces primero Ahora Después de vencido Este Lapso De detención Provisional Tendrá que aportarse Las pruebas Para poder En momento Determinado Homologar Esas demostrativas De responsabilidad Que va a exhibir El gobierno Extranjero Y darle La oportunidad A la defensa Para desvirtuarlas Porque la defensa También puede En su momento A aportar Una serie De demostrativas Para Tratar de echar Abajo Este pedimento De extradición Aunque si bien Es cierto Que cualquier Jurista Mexicano Está muy Cerrado Muy apretado Para esta Exhibición De pruebas Porque no Se permite Mucha Demostrativa Pero lo que Si permite Nuestra Legislación Es Acreditar Si el señor Tudor Es o no Es la persona Que está Requiriendo El gobierno Extranjero Hay antecedentes Jurídicos Y datan De El año Dos mil Aproximado Dos mil Catorce Aproximadamente Cuando aún El gobierno De Estados Unidos Requirió Por extradición A un Mexicano Y se Ante el juez De distrito Que fue el que Omitió esa opinión De no extradición Se comprobó Que no era la persona Que Estados Unidos Estaba requiriendo ¿Por qué? Porque Estados Unidos En su momento Estaba requiriendo A un delincuente Estaba requiriendo A la A la persona Más baja De la sociedad Porque había Cometido Una serie Inlícitos No, 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 no Ni siquiera Era un homónimo Se demostró Con pruebas Que Pruebas jurídicas Reconocidas Por nuestra Legislación penal Que No era El tal Delincuente Que hacía Referencia El gobierno Americano Que era Una persona Que al contrario Era una persona Que con esas propias Demostrativas Se acreditó Al grado tal Que un Honorable juez De distrito De México Opinó Porque fue una opinión Vuelvo a repetir Una cosa es opinar Y otra cosa es Determinar En su momento Opinó Que no debería Ser sujeto Al periodo De extradición Precisamente ¿Por qué? Porque había Acreditado Con nuestro Sistema Legal Que era Improcedente Ese pedido De extradición Hay que dejar Muy claro Que tenemos Que separar En este momento En relación A este proceso De extradición Las conductas Que hayan sucedido En México Y las conductas Que hayan sucedido En el extranjero Es muy curioso Es muy curioso Que a raíz De todo este Escándalo Surgido Y propiciado Por el propio Presidente De la República Al haber Abordado el tema Que no le competía A él Haberlo efectuado Porque Pues aquí está Nuevamente Mezclando La cuestión Jurídica Con la cuestión Política Y la cuestión Jurídica Con la política No se llevan Es como el agua Y el aceite Ya lo hemos referido En múltiples ocasiones Cuando interviene La política Pues la justicia Desaparece Y lo hemos visto En multitud De ocasiones Aquí en nuestra República Aquí Lo que Debería de haberse Efectuado Era esa Investigación De manera seria De manera Para los dos Tanto la Investigación Que la propia Autoridad Estaba solicitando Como la Investigación Que el propio Extranjero También estaba Solicitando En su calidad De extranjero Pero En territorio mexicano Al no haberse Hecho esto Surgió otra opción Que pareció Que parece Que es la más probable Que para cumplir Los caprichos De las propias Autoridades Que sea un gobierno Extranjero El que lo haga Por eso es Hay aquí una cosa Que yo creo Que es importante Aclarar Esto no es un programa De defensa Al señor Tudor No, no, no De ninguna manera Esto Lo que tratamos De De llevar Ante usted Es una Una muestra De cómo Están manejando Las leyes Y la justicia En nuestro país Porque con relación A estos procesos De extradición Todos vimos Porque los pasaron En los horarios Estelares De las cadenas Televisoras Cómo se dio Esta serie De presentaciones Tanto de Javier Duarte Como de Roberto Borges Cómo se presentaron Ante Un grupo De autoridades De los países En donde fueron Aprendidos Y Se llevó a cabo Una especie De juicio Para que Los Los abogados Defensores De ambos Gobernadores Presentaran Pruebas De su Inocencia A satisfacción De las autoridades De esos gobiernos Hasta ahora No hemos visto Una situación Similar en México Se determina En un cuarto Cerrado No 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 se da Información Abierta Sobre ningún Tipo de Procesos De esta Naturaleza Y llama La atención Que En el caso Por ejemplo De los Capos Los extraditan Los juzgan Allá Por la Por la 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 comercialización Y La introducción De droga Pero aquí Se quedaron Los muertos Allá Los despluman Económicamente Y aquí Nos quedamos Con los ataúdes ¿Por qué Esa Inmediatez De deshacerse Tan rápidamente Y Entregarle A otros Gobiernos A quienes Han delinquido Aquí ¿Por qué No primero Cumplen Aquí ¿Por qué No primero Entregan Cuentas De todos Esos Cadáveres Que Han aparecido De todas Esas muertes De las cuales Inclusive En Estados Unidos Confiesan Que si Las cometieron Y aquí Se nos Quedan Los muertos Y allá Se queda El dinero ¿Y dónde Está La justicia En México? ¿En dónde Está la ley De México? En el caso Por ejemplo De este Señor Tudor Bueno pues Ya hablan De cómo Había Operado Que robó Millones De dólares A turistas A través De 100 Cajeros Automáticos Modificados Con Skinmers Y repartidos En varias partes Del país Desde el año 2012 Esto lo informó Quinto Elemento Lab Que es una Organización Que va contra La corrupción Y que bastantes Datos Aportó Para el caso Odebrecht Por ejemplo Y ahora Con esto De lo que Han señalado Al señor Tudor Pero volvemos A lo mismo Los cajeros Los puso Aquí ¿En dónde Está la Investigación Que diga Si él Los operó Como se dice Y defraudó ¿Dónde Está esa Investigación? ¿Por qué Entregárselo A otro Gobierno Antes De comprobar Si aquí Hubo Delitos O no Los hubo? Eso es Lo que A mí Me intriga Y Yo creo Que a mí Y a todos Porque Es como Un poco El caso Del Güero Palma Al Güero Palma Lo juzgaron Lo sentenciaron Cumplió Su sentencia Sale Y después Te arraigo Para ver Que te investigo Para ver Que otro cargo Te marco Es así Como debe Operar Y en este Caso Te detengo Por Este Con Con fines De extradición Sin Sin haber Investigado Lo que aquí Se denunció En tu contra Sin investigar Lo que tú Denunciaste En contra De políticos Mexicanos A los cuales A lo mejor Hasta si se quiere Proteger Bueno Pues que Les limpien El nombre No Porque Quedaron De extorsionadores Y de Asaltantes Entonces ¿Hacia dónde Va Esta Esta aplicación De la ley En México Señores? ¿Tanto Orcilla La tenemos? Mira Creo que Existe No De Este Sexenio Sino Sino De décadas Anteriores El grave Problema De la Desconfianza Latente Y vigente Que existe A nuestras Instituciones De procuración De justicia Tú Constitucional Determinan Determinan No Responsabilidad Penal De estos Grandes Delincuentes Que anunció La Fiscalía General De la República O con Antelación La Procuraduría General De la República Entonces Creo que Toda esta Situación Obviamente Nos hace Saber Que Nuestro Medio De procuración Impartición De justicia Sigue dando Tumbos Innecesarios En este Tipo De cuestiones La ley Tiene que ser Muy clara Y aplicable De manera Muy clara Daniel Mira Por desgracia Aquí En México Por mandamiento Constitucional Quien está Encargado De realizar Las Investigaciones Es la Fiscalía General De la República Efectivamente El Goro Palma Venía Ya de Haber Cumplido Su Condena En Piso Norteamericano Llega Aquí Aquí Salió Del Recluso Si Eso Ya fue Cuando Había Salido De Aquí ¿Y qué Es lo Que Hacen? Supuestamente Le notifican Que traía Un arraigo Y el cual Pues sabemos Que el arraigo Pues lo que Hicieron Nuestros Y hoy Difiero Mucho Qué fue Lo que Hicieron Nuestros Legisladores Pues le 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 A rango Constitucional Para que El arraigo Pueda ser Sujeto Bajo una Investigación Una persona Privada De su Libertad Y esto Vulnerando Con un Principio Universal Que es la Presumción De Inocencia Por lo Y le Le da Más Tiempo A la Fiscalía Para que Recabe Pruebas Para ver Si Posteriormente Van a Solicitar Lo que Sería Quizá Un Un Orden De Aprehensión Para que Se pueda Judicializar Una Carpeta Y realizar Ya lo Que Sería Una 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 Investigación Judicializada Y La La Fiscalía General De la República Sabemos Que Tiene También Lazos Por Desgracia Así como Hay Excelente Excelentes Juristas En El Poder Judicial De La Federación Que Se Prestan A Emitir Mandamientos De Captura Sin Cumplir Con Los requisitos Mínimos Que establece La norma Constitucional Aquí Yo En El Asunto También De Florian Tudor Pues Es Una Tristeza Porque Si Efectivamente Yo No me Quiero Adelantar Tampoco Él Va A Tener Que Recabar Ahorita Una Debida Defensa Tenemos Que Dejar a Un Lado Como Lo Refería Anteriormente Lo Que Se Dice En Los Medios De Comunicación Ellos Pueden Decir Lo Que Sea Su Opinión Pero Por Desgracia Una vez Tocando Más Este Tema Quien Es El Encargado De la Fiscalía General De la República Pues Sabemos Que Se Venden Quizá Haya Corrupción Tras De Las Personas Que Están Detrás De Los Escritorios Y Paralizan Estas Investigaciones Realmente Si Se Necesita Una Limpia De Forma General Y No En El Poder Judicial Sino En La Fiscalía Porque Si Es Triste Que Si Se Llegar A Acreditar Algún Hecho Delictivo De Este Señor En El Piso Donde Fue Requerido Y Posteriormente También Hay Sendas Investigaciones En Piso Norte Americano Que Fue Lo Que ¿Cuál Es La Visión Que Le Damos Tanto A Impartición De Justicia A Todo El Mundo El Cual Pareciera Ser Que Aquí Los Delincuentes Son Protegidos Por Las Instituciones Que Son Las Encargadas De Meterlos A Prisión A A Mí Me Llamó Mucho La Atención Que Si El Titular Del Ejecutivo No Tenía Que Haber hecho Ni Si Mencionarlo En Sus Famosas Mañaneras Y Darle La Cita De Forma Personalizada A Esta A Esta Persona Pues ¿Qué Fue Lo Lo Que Sucedió Anteriormente Cuando Acudió Este El Que Estaba Ahí Enfrente Del Partido Del Pan El Joven Que Supuestamente Había Una Investigación Y Acudió Directamente A La Fiscalía General De La Carpeta Que No Le Quisieron Mostrar La Carpeta ¿Me Ayudas Con El Candidato Del Pan ¿Cómo Se Llamaba? Anaya Te Recién Anaya Efectivamente Cuando Acudió Ricardo Anaya Y A las Instalaciones De La De La CIDO Ni Siquiera Le Dieron Una atención Personalizada Porque Es Una Facultad Discrecional Por El Tipo De Delito El cual No Tiene Que Ser Notificado Si Hay Una Investigación Bajo Este Supuesto Por Desgracia Yo Quiero Tocar Otra vez El Punto Que México Si Hay Muchísima Corrupción Quizá No Por Parte Del Poder Judicial Pero Si Se Han Subsanado De Forma Jurídica Todas Estas Deficiencias Que Tiene El órgano Ministerial A Través De La Constitución La Figura Del Arraigo Y A Través De Todo El Poder que Tienen Y Pareciera Ser Que La Las Persecuciones Que Hoy En Día Hoy Estamos Viendo Pues Que Lo Que Ha Sucedido En El caso Únicamente Jurídico De La De La Orden De Aprehensión Con El Gobernador De Tamaulipas Cuando Sabemos Que Es Completamente Improcedente Emitir Un Orden De Aprehensión Para Una Persona Que Tiene Foro Constitucional Bueno Pero Primero En El Caso De Cabeza De Vaca Primero Fue Por Evasión Fiscal Por Una Operación De Compraventa De Un Inmueble Del Cual No Pago Impuesto Y Después Le Fueron Acumulando A ver Cual Pega A ver Cual Pega Y Luego Vino Todo Esto De Quitarle El Fuero De Llevar Al Terreno De La Controversia Constitucional Si Es Válido El Respaldo Y El Fuero Que Le Otorga El Congreso De Tamaulipas Por Encima Del Que Se Emite A Través Del Congreso Federal O De La Determinación En fin Ha Llevado A Una Serie De Controversias Y De Enfrentamientos En Un Asunto Del Cual Ya No Ya Recurrieron A Las Autoridades De Estados Unidos Para Que Lo Investiguen Y Vean Que Es Lo Que Está Haciendo Mal Entonces ¿En Dónde Está La Seriedad De Una Investigación De Una Acusación No Estamos Diciendo Si Son Inocentes O Culpables Sino ¿Dónde Está La Aplicación De La Ley ¿Dónde Está El Seguimiento De Lo Que Mencionas Alberto De Un Protocolo ¿No? Este Pero Que Vemos En Todos Lados Vieron Ustedes El Accidente De La Línea 12 En Algún Momento Hubo Una Una ¿Cómo Se Llama? Una Separación Como Se Exige En Un Protocolo Para Llevar A Cabo Una Investigación Entraron Todos Bomberos Policías Esto Lo Otro Se Borraron Se Alteraron Situaciones Una Vez Que Rescatan A La Gente Eso Debió Haberse Cercado No Hombre Bajaron Rápido Los Todo Lo Que Había Para Llevar A Cabo Una Auditoría Forense Real Con Certidumbre Que Se Viera Cual Riel Estaba Machacado Y Cual No Y A Retirarlo Todo Digo Nunca Vamos A A Aprender En Eso Nunca Porque Seguimos Con Matutes Con Policías De Barrio Que Ven Un Crimen Y Se Paran Junto Al Cadáver Y Le mueven Ahí Todo Lo Que Tenga Alrededor Y No Hay Nada No Hay Ninguna Capacitación En Las Redes Respecto A La Detención De Florian Pues Pusieron Hasta Dibujos De Que La Forma En La Que Lo Habían Cargado Y Llevado Etcétera Le Pudieron Haber Provocado Una 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 Fractura De Cráneo Cosas Que Podrían Haberlo Conducido Inclusive A La Muerte Ya Vimos Lo Que Pasó Con La Salvadoreña Allá En Quintana Roo Por Una Por Una Mala Maniobra Y La Puesta Ahí Del Pie En La Columna Vertebral De La Muchacha Entonces No Tenemos Ni Capacitación No Seguimos Investigaciones Estos Casos Porque Permítame Permíteme Que te Interrumpa Tocando El Tema De La Detención De La Extranjera En Quintana Roo Y Yo Si Quizás Si quisiera Entender Que En Este Caso Los Policías Quizás Si les Falta Una Capacitación Para Poder Lograr Una Detención Conforme Lo Establece Los Lineamientos Del Primer Respondiente Pero Lo Que Me Causa Una Tristeza Es Porque El Juez Que Judicializó Esta Carpeta De Investigación Les Tipificó De Forma Indiciaria A Los Policías Que Estuvieron Ahí Que Muchos Como Observadores El Delito De Feminicidio Cuando Jurídicamente No Era Ese Delito Nada Más Quien Tenía Que Haber Quedado Vinculada Tenía Que Haber Sido La Policía Que La Detuvo Y Y A Su vez Por Un Homicidio No Doloso Sino A Ese Grado Está La Justicia En México Donde Cómo Es Posible Que Un Juez Que Es Una Persona Capacitada Que Ha Presentado Un examen Profesional Para Ponerse La Toga Emita Una Vinculación Por Un Delito De Feminicidio Y Esto es A través De Toda la Fuerza Y El impacto Que están Virtiendo Las redes Sociales Si Este Juez Hubiera dictado Un Delito Una Vinculación Por Homicidio Imprudencial Para La Gente Que Nos Está Escuchando Y Hubiera Dejado Libre Que Era Lo Correcto A Los Policías Que No Intervinieron Ni Siquiera Ahí En El Hecho Delictuoso Que Hubiera Pasado Con El Juez Hubiera Intervinido De Primera Entrada El Titular Del Ejecutivo Diciendo Es Un Corrupto Dejó Libre Estos Delincuentes A Dado Llevar A Cabo Lo Que Marca La Constitución Y Más Con Esta Última Reforma Que Tuvimos De Derechos Humanos Que Ellos Están Supuestamente Facultados Para Aplicar Controles De Convencionabilidad Para Lo Que Más Le Favorezca Al Imputado Hacer Un Control De Constitucionalidad Si Hay Un Derecho Humano Vulnerado Para La Persona Que Es Llevada Ante Ante Un Órgano Juridiccional No Están Realmente Ni Capacitados Los Jueces Ni Los Policías Y Mira Te voy a Dicir Nada Más Algo Imagínalo Yo Difiero Mucho De Que Si Es Inocente Pero No Es Supuesto No Tocando El Tema Del Señor Que Se Llevó La Detención Que Salió En Las Redes Sociales Donde Dijo Que Le Estaba Dando Un Paro De La Seido El Doctor Mandujano Que Posteriormente También Fue Detenido En El Sexenio De Calderón Siendo Inocente Y Se Le Privó De Su Libertad Cerca De Cinco Años ¿Cómo Quieres Llegar Y Detener Un Delincuente Es La Delincuencia Con La Cual Se Está Combatiendo Imagínate El Mando Que Ellos Tienen Que Ligan A Los Policías No Pues Invita La Otra Es Un Orden De Aprehensión He Visto En redes Sociales Cuando Van Los Policías Ministeriales Ejecutar Un Orden De Aprehensión Y La Suben A Red ¿Quiénes Son Los Malos Los Policías? Es Un Mandamiento Judicial Que Ya Fue Emitido Por Un Juez Competente Pero Hubo Una Perversión En Los Derechos Humanos Mira Si Me Permites Retomando El Tema Que Había Tratado En Este Momento Quiero Tocar Dos Situaciones Muy Vinculadas En Primer Lugar El La Situación Del Arraigo En Nuestra Constitución Y El Propio Poder Judicial Federal Ha Determinado Que Los Arraigos Son Absolutamente Inconstitucionales Se Modificaron Y Tuvieron Que Modificarse Las Leyes Y Desapareció Esa Figura De Nuestros Códigos Sin Embargo Ahora Nuevamente Juegan Con Los Arraigos Pues Es Políticamente Conveniente Para ello Un Arraigo Es Una Figura Jurídica Que Altera Como Bien Refiere Vergara El Principio De Presunción De Inocencia Porque Se Le Está Deteniendo Para Investigar No Se Le Está Investigando Para Detener Y Luego Las Más De Las Veces Y Esto Dio Origen A Que Desapareciera El Arraigo Las Pruebas Que Se Aportaban Durante Esta Investigación Durante Este Arraigo Eran Pruebas Ilegales Entonces Quería Tocar Ese Tema Porque Es Preciso Referirlo Respecto A la Detención También De Y Concretamente Ahora Del señor Tudor En el Momento De La Detención Uno De Policías De Los Que Entregaron Su Vida A La Policía En México De Los Que Cumplieron Cabalmente Con Su Función De Policía De Los Que No Se Corrompieron De Los Que Fueron Muy Eficaces Investigadores Se Rió Del Ridículo Que Hizo La Fiscalía General De La República En El momento De Efectuar Esta detención Por Principio De Cuenta La Detención Fue Efectuada En Un Recinto De Procuración De Justicia Aquí Lo lógico Hubiera Sido Que Afuera Del Recinto Se Privara De La Libertad Pero Siguiendo Es Cierto Que Los Delincuentes Cuando Lo Son Obviamente Se Oponen A Cualquier Tipo De Detención Pero También Es Cierto Que La Policía No Tiene La Capacitación Necesaria Según Protocolos Que Se Requieren Para Hacer Este Tipo De Aprehensiones ¿Cómo Es Posible Lo Vimos Que Entre 6 8 Policías No Pudieran Controlar A Un Hombre Casi De 45 50 Años De Edad Que Esta Persona Les Ganara Pero Que Tuvieran Que Aplicar Toda Una Fuerza Inecesaria Para Someterlo Y Al Final De Cuentas No Lo Sometieron Porque Todos Vimos Cómo Le Estalaciones De Un Recinto Donde Él Iba A Informarse De La Situación Jurídica Que Guardaba En El Momento Que Fue Privado De Su Libertad Con Otro Tipo De Situaciones Como Es La Orden De Extradición Bajo Ninguna Circunstancia Y Sé Que Este No Es Un Programa De Defensa Al Señor Tudor Yo Lo Que Estoy Haciendo Defensa Es De Nuestra Constitución Y mira Hay antecedentes Y de La Aplicación De La Ley En Quintana Roo Hay antecedentes Muy marcados De La Situación De Corrupción De Las Propias Autoridades Federales De Procuración De Justicia Y De La Fiscalía Y De La Fiscalía Y De Todos Porque Este Es El Cáncer Que Está Corrompiendo A Nuestra República Van 36 Candidatos Asesinados De Los Ochenta Y Tantos Que Han Sido Secuestrados Amenazados Extorsionados Bueno De Este Número Que Ya Supera A Los Del 2018 Cuantos Han Aclarado Y El Titular Del Ejecutivo Dice Que Son Delitos Del Fuero Común Y Que Los Tienen Que Arreglar Los Los Gobernadores Bueno Esa Su Visión Para Que Para No Comprometerse Para No Comprometerse Porque Resulta Que Dentro De Estos Asesinados Bueno Pues Tenemos Allá A A Quienes Participan En 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 Contienda Por Una Diputación Federal Y Los Han Eliminado Entonces Creo Que Aquí Tenemos Otro Punto A Discutir Pero Si me Permiten Vamos A un Corte Y Enseguida Se Concreta Notarías 64 Respaldamos Tus Actos Legalmente Bien Y estábamos hablando antes de irnos al corte de que no se ha aclarado, ni siquiera sabemos que se han abierto las carpetas de investigación a difusión, a poder dar algún elemento a la opinión pública de que se están siguiendo las investigaciones debidas. Y si volvemos al caso de Quintana Roo, pues tenemos que en un accidente automovilístico, quien fuera candidato a Bacalar o quien es candidato a la presidencia municipal de Bacalar, sufre un accidente, les digo, automovilístico, su esposa muere en ese accidente, él se dirigía al cierre de su campaña. Y bueno, pues sí es natural, todos los que lo conocían, en fin, pues enfocados a cómo va su salud, pero ¿y la investigación? ¿Cómo se produjo el accidente? ¿Por qué si es una buena carretera? ¿Hubo una falla mecánica? ¿Fue una distracción del propio Chepe, como le apodan? Y si fue una distracción de él, pues hay un muertito en medio, la esposa. Entonces, bueno, ¿dónde están las investigaciones? Yo iría un poquito más profundo en este tipo de situaciones, porque verdaderamente es muy lamentable, en estas épocas que estamos viviendo, que sucedan tales atrocidades con mexicanos que están pretendiendo contener para obtener un sitial dentro de la política. Se trate de alcaldes, se trate de presidentes municipales, de diputados locales, diputados federales, de gobernadores. Mira, de los mexicanos en general, pues imagínate, tenemos un promedio de 100 muertos diarios, Alberto, cuando hablaron de Israel y de los bombardeos, y dijeron, es que en los últimos bombardeos ya murieron 200 y tantas personas. Pues ese es un día de delincuencia organizada y lo que sucede en dos hospitales, COVID. Sí, es normal. Como si nos estuviéramos familiarizando con la muerte y dejando de reclamar la aplicación de la ley. Se ha perdido la capacidad de asombro en cualquier otro país sería intolerable este tipo de circunstancias que están sucediendo y se daría con los verdaderos responsables. Muchos de los contendientes a ocupar estos sitiales de servidores públicos pertenecen a diversos partidos políticos. Hay de todos, hay de todos, pero aquí lo que lo que bien nos percatamos es que hay grupos de delincuentes en todas las regiones de la República que les interesa poner a sus candidatos a modo para seguir propiciando un sistema, un clima de inseguridad e impunidad en toda la República. Aquí el Estado, más que nadie, y ojalá se hiciera, cosa que ya dudo mucho, efectuarán una limpia severa en toda la República para poner en prisión, que es donde deben de ponerse, a todos estos grupos de delincuentes que a final de cuentas están haciendo turbio nuestro sistema político. Todos los partidos políticos, aquí no podemos hablar, hay que recordar de cuestiones de carácter político, pero sí jurídicamente todos tendrían que estar preocupados para que se hiciera una dentro del ámbito de justicia, dentro del ámbito de seguridad, que se hicieran y que se aclararan efectivamente todos estos. Mira, la Fiscalía de Quintana Roo en el caso de la muerte de otra persona que estaba figurando ahí como supuesto y próximo candidato, Nacho, Nacho, le llamaban de cariño, resulta que detienen a una supuesta autora intelectual y luego después la Fiscalía dice que el crimen está ligado al cártel de Sinaloa y entonces que la autora intelectual también. Entonces, lejos de presentar versiones serias, hablar de seguimientos reales, pues no, pero los fiscales de los estados tampoco se mueven. Hay un denominador común, si te has percatado, Lilia, que es cuando se atribuye cualquier homicidio, cualquier acto delictivo a grupos delincuenciales, y estamos hablando de impunidad, de impunidad, estamos hablando de impunidad porque se les está concediendo sin investigaciones serias, pues una adelanta, se están adelantando a brindar la impunidad a esas personas. Pues sí, porque imagínate, los familiares dicen, hay un cártel, no, ya no hay que pedir ninguna averiguación porque después van a venir por hijos, o por esto, o por lo otro, y ya, por fortuna, dejaron de lado las relaciones pasionales, porque resulta que mientras investigaban y nunca llegaron a ninguna cosa, o hacían a la gente lesbiana, o la marcaban dentro de relaciones homosexuales, como si eso fuera delito, o te digo que si porque el marido encontró a la señora, o y mató al otro fulano, cosas que venían a ensuciar a la víctima, y obviamente a manchar a toda la familia, y eso se sigue practicando, y simplemente vienen los crímenes y dicen, ah, es de la delincuencia organizada, ah, fue la mafia, fue tal cártel, y entonces todo se paraliza, porque a la gente le empieza a entrar terror, y todavía el difunto y la familia se quedan manchados. Bueno, ¿a dónde vamos, Daniel? Bueno, aquí, obviamente sí es un problema de ámbito federal, y tendremos que visualizar estados que les ha sucedido esta misma circunstancia, y si nosotros no ponemos un alto, obviamente nos va a suceder lo que le sucedió a Colombia, o sea, el narco va a tener tanto poder que va a llegar ahora sí a puestos políticos muy elevados, y esto ha sido por la mala postura y el mal camino que hemos llevado a través de nuestros gobernantes. Entonces, un tema únicamente jurídico, pudimos ver la creación de la Guardia Nacional, se creó un nuevo sistema que es el encargado de salvaguardar la integridad de millones de mexicanos, y por qué no se dio la continuidad con la Policía Federal que ya estaba, porque por desgracia llega otro gobernante o otro presidente con una idea completamente diversa, y se tiene que cambiar toda la estructura que ya estaba formalizada, y al no combatirse o al no estructurarse bien lo que es la policía, que son los encargados de combatir el crimen a través de las autoridades ministeriales, pues obviamente se debilita la institución, y ¿qué es lo que pasa con la delincuencia? Pues la delincuencia se fortalece y el Estado se hace débil. Es lo que está sucediendo con México, no nos hemos percatado. Pero el titular del Ejecutivo ha dejado a un lado lo que es la seguridad, y como de una forma muy bien acertada tú lo refieres, cuando suceden estos crimenes en diversas entidades gubernamentales, señala y dice que es culpa de Tamaulipas, por un ejemplo. Claro que no es culpa de la Federación, porque la Federación es la encargada de dar la seguridad nacional a millones de mexicanos. Y este es el cártel que todos sabemos que coopera de una forma ya no escondidas, lo pudimos ver en ese sexenio actual, ¿qué pasó con la liberación del hijo de uno de los grandes capos? No hombre, ¿qué pasó con la ejecución de la muchacha esta en plena campaña y a la luz del día y frente a todo el mundo y la matan? Es un reto al Estado, es un reto de que aquí estamos y mira lo que hacemos. Estas ejecuciones, pero si el titular del Ejecutivo se doblegó ante el hijo de uno de los grandes capos que el día de hoy está cumpliendo una condena en un piso norteamericano, ¿cuál es el mensaje que le dio a la delincuencia organizada? Nada más yo quiero decir otra cuestión, si el titular del Ejecutivo va y saluda de mano a la madre de este capo, ¿cuál es el mensaje que también le manda hacia la delincuencia? El Estado mexicano no se podía doblegar ante estos cárteles, ¿y qué fue lo que sucedió? Obviamente aquí hay intereses ocultos y mientras no se pueda trabajar de una forma eficaz y se dé continuidad a esta referida Guardia Nacional, pues obviamente no se va a poder acabar con la impunidad. O sea, para terminar, el titular del Ejecutivo emite decretos, decretos que son inconstitucionales, que jurídicamente no son aplicables, ¿y qué es lo que hace? Empieza a atacar al Poder Judicial y también debilita al Poder Judicial. O sea, no se puede debilitar al Poder Judicial, tiene que haber una división de poderes, tanto congresistas, facultados, tiene que haber una reforma meramente jurídica en el Congreso, donde para las personas que se aspiren a tener un cargo político, ya sea gobernador, alcalde, diputado, ya cuenten con un nivel de estudio y una licenciatura. Un perfil de candidatos. Un perfil exactamente competente a lo que va a realizar. La corrupción está tanto a nivel de los estados como a nivel empresarial y se tiene que poner el Estado, que únicamente las personas que lleguen a ocupar estos sitios no quieran venir a hacer una... Sí, está bien, pero es que no podemos abordar esos temas. Bueno, sí, pero sí vamos a abordar el tema de la policía. Espérame tantito. Yo, como un amigo, quisiera decirles esto. Hay una situación que a todas luces es un delito. La venta de niñas en las zonas de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca. Que no es nueva, que se respaldaron en los usos y costumbres y que denunciamos hace unas semanas en el programa de radio porque, bueno, ya era de espantarse niñas de nueve años a las cuales se les vendía por 40 mil y hasta 200 mil pesos, depende de la edad. O se les cambiaba por cabezas de ganado, etc. Y el presidente dice, ¡Ah, eso se da en todos los sectores sociales! Oye, ¿a dónde van a dar esas niñas? ¿Qué los hombres solteros pensarán me voy a ir a comprar una vieja Oaxaca? ¿Verdad que no? Son tratantes de blancas. Se usan para matarlas y también sus órganos se venden. ¿Por qué aparece tanto tasajeado si nada más son ejecutados de esa manera o también sus órganos tienen un valor? Y, bueno, estas niñas, ¿hacia dónde las mandan? ¿Hacia los lugares asiáticos? ¿Hacia todos estos lugares a donde vemos en la televisión cómo son hacinadas y vendidas? ¿Dónde están todas esas niñas mexicanas? ¿Dónde están las que han salido de Tlaxcala, que despertó también toda la atención nacional? Por la trata de blancas y de repente desapareció. Óyeme, Alberto, estos son delitos. ¿No puedes tú anudir usos y costumbres? ¿Qué es eso? Alguna ocurrencia más de las muchas. Lamentable ocurrencia. ¿Se puede dejar así? No. Mira, aquí creo que el Estado tiene una gran responsabilidad. El Poder Ejecutivo, no de ahora. Pero si el Ejecutivo dice ¡Ay! De siempre. En todos los sectores sociales. Esas pifias, vamos a dejarlas ahorita a un lado por la siguiente circunstancia. La responsabilidad del Estado por la incapacidad para poder tranquilizar al país empleando la ley. Si tuviera la ley, si verdaderamente se aplicara la ley en toda la República, esta circunstancia desaparecería. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, retomando el tema de la policía, tú sabes, a ti te consta que llegó México, llegó a tener la mejor policía a nivel mundial. La policía donde venían a capacitarse los de Israel, los de Francia, los de España. Bueno, pero ya lo que fue, fue Alberto. No, 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 no. Pero espérame, ¿por qué se perdió esa circunstancia? Eso es lo triste de la situación. Precisamente porque se permitieron tantos actos de corrupción que no fueron investigados en su momento. Si se perdió, ok, lo pasado, pasado está. Pero, ¿por qué vivir un presente cuando tenemos los cimientos bastante suficientes para poder modificar las cosas en la República? No va a, el policía de ayer no va a retornar, pero lo que sí se podía tomar en consideración es para dignificar nuevamente a la policía, tomar esos principios que ya fueron olvidados, esos principios donde el policía no se coludía con la delincuencia donde el policía era perfectamente respetado para que se hiciera el respeto actualmente de la policía. Tristemente se ve en toda la República cómo se le está faltando el respeto al ejército mexicano, cómo se le está faltando el respeto a la policía. ¿Por qué? Pues porque obviamente permitieron empoderar a los grupos delincuenciales que no debería jamás haberse permitido. Ese es el fondo del asunto. Es cierto que no va a regresar el pasado, pero es cierto también que se pueden modificar esos vicios profundos que está teniendo la seguridad, esos vicios profundos que tiene la justicia, retomando lo bueno que hubo en el ayer, no reintegrándolo, retomando lo bueno y obligando a las instituciones a seguir esos causas de legalidad. Sí, pero eso no lo veremos en los próximos tres años. No, lo tenemos que ver, lo tenemos que ver porque si no México ya se derrumbó tristemente y tenemos como mexicanos que exigir toda esa situación de limpieza. Tú has exigido justicia muchas veces en Quintana Roo, en el caso de las famosas cajas que fueron pretexto para enriquecer a muchos funcionarios de la República. Para un robo. Ya no hay que permitir ese tipo de atrocidades, ya no hay que permitir ese tipo de indignidades dentro de las instituciones de justicia, dentro de las instituciones de seguridad. Entonces, creo que sí se pueden corregirlas si hubiera la voluntad política, pero como no la hay y no la hubo desde el gobierno neoliberal que encabezó Carlos Salinas de Gortari, no la hubo tampoco posteriormente con Ernesto Cedillo Ponce de León, no la hubo con posterioridad con Vicente Fox Quesada, no la hubo quizás con Felipe Calderón y no la hay actualmente. Entonces, eso es lo que se tiene que componer, que exista verdaderamente una voluntad política para que México adquiera la grandeza que perdió por culpa de estas conductas reprobables de corrupción, de inseguridad, de injusticia, de ilegalidad, de falta de respeto a nuestra Constitución. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Perdón. Bueno, empezar desde la policía y terminar con los custodios en las cárceles, ¿eh? Porque todo eso... Otro, otro, otro problema. Policías, investigadores, realmente, que estén capacitados por delito, porque no es lo mismo investigar un homicidio que investigar una violación. Tener a la gente capacitada, mientras no exista la capacitación y la educación en México siga yendo para atrás. No vamos a ver nada claro, Alberto. Pero el tiempo se nos va. Un mensaje rápido, Daniel, por favor. Yo nada más quiero agradecer la participación y sí comparto el criterio aquí también emitido por el abogado. En México, por desgracia, ya nos sobrepasó la delincuencia y hay un efecto corruptor en todas las instancias y se podría quizá todavía mejorar muchísimo la policía, porque conozco muy buenos elementos en la policía de investigación, policías ministeriales, igual ministros públicos federales del foro común, pero por desgracia también sus sueldos son muy pésimos. Se tiene que mejorar también lo que es la nómina de lo que gana un policía de investigación, que pone su vida en peligro para poder detener a delincuentes y cuando llegan y realizan una captura ellos ya son los malos. Tiene que mejorar. ¿Tú crees que tenemos remedio todavía? Sí, creo que sí te doy remedio porque... Claro, claro que tenemos remedio y es indispensable poner ese remedio para recuperar la dignidad que México, que las instituciones han perdido. Claro que sí, pero para ellos se requiere reitero, voluntad política. No basta decirlo en las mañaneras, basta que en momento determinado todos los funcionarios en el ámbito que no sean corruptos porque obviamente no vas a poner esas investigaciones en manos de corruptos como ha sucedido en muchas ocasiones, que sean y van a ser los encargados de recuperar la dignidad perdida. ¿Cómo es factible que en Estados Unidos se sepa y a eso viene también la vicepresidenta de Estados Unidos a proporcionar la información que el gobierno mexicano debería haber tomado en consideración para saber quiénes son los funcionarios que están y que prostituyeron y que se coludieron con el Chapo Guzmán. Ese es uno de los también factores que casi todo mundo ha perdido porque hacen referencia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, pero no hacen referencia también a la importancia que se tiene y que han tomado en gobiernos extranjeros para que se sepa cuál es la realidad de la narcopolítica que se está viviendo en México y de la cual el señor Chapo Guzmán ya refirió en el juzgado de Brockville. Bueno, pues habrá que ver porque me parece que es muy vergonzoso que un caso como el de los normalistas tenga que ser aclarado por los Estados Unidos. Porque no se siguió una línea de investigación correcta. Porque no se sigue ninguna, ya lo estamos viendo aquí alerto. ¿Para qué reiterarlo? O sea, hemos tocado ¿cuántos casos? El de Tudor, el del Güero Palma, el de los candidatos y dime cuál, ¿cuál? Faltó el de Escared, el del parque acuático, de Escared que sigue en funciones. El del parque acuático. Faltó este porque sigue todavía trabajando. Nada más quiero dejar esta incógnita. Trabajando y que además también nunca le pusieron la cinta amarilla siquiera para o lo desalojaron esa parte para poder llevar a cabo una investigación. Nada. No era el primer caso. No era el primer caso lo que quería mencionar anteriormente ya había otras muertes atrás y el parque sigue ahí en funciones plenas. Bueno, ¿no vimos la explosión de barcos del Caribe? Dime tú, han pasado dos años y no se sabe nada, ¿eh? Nada. Por fortuna no hubo heridos pero sí cancelaron la naviera pues porque era propiedad de la familia Borja y de no sé qué tanto pues ni la familia Borja ni los socios ni nada. Se perdieron los barcos, se echaron a perder por allá y no hubo aclaración de nada. De nada. Y en esas estamos con los casi 90 mil asesinatos que van desde que el señor López Obrador llegó a Palacio Nacional. Cerca de 90 mil. Así que muchísimas gracias señores. tenemos que seguir hablando mucho de esto para que la gente aprendamos a reclamar, ¿no les parece? A exigir a ya no quedarnos callados. Y exigirle a la autoridad que actúe. Que actúe, así es. Y bueno, y a ver cómo se denuncia eso de que pues sí, pero deme un dinerito porque no tengo para la gasolina, ¿verdad? ¿Y cómo quiere que le haga su investigación? Si no tengo para la gasolina. ¿Y cómo quiere que le haga con su investigación? Si tengo que ir allá y tengo que ir al canto. Nadie quiere entender. Nos tenemos que ir Alberto porque ya pasamos del tiempo. A ver, dime algo rápido, pero muy rápido. La justicia es el principal sostén de la soberanía del Estado y si la justicia está prostituida como la prostituyen muchos servidores públicos, nuestra soberanía se está resquebrajando. Ahí dejo la incógnita como dice el licenciado Vergara. Muchísimas gracias Daniel Vergara. Muchas gracias licenciado Alberto Valdrich. A los dos les agradezco mucho que llevemos a cabo estas pláticas porque ojalá, ojalá le ayuden a normar su criterio y empezar a defenderse. Gracias, muchas gracias. Así es. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.